Donde estés por siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo No me dejes sin solo Necesito de ti Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien Tú ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Por... Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tum, tum El Moreno Esto está bueno Cachimbo 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 Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien Tú ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tum, tum El Moreno Esto está bueno Está bueno El Moreno El Moreno